Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a otro episodio acá en el canal. Hoy estamos de vuelta con Río Negro, así que ya saben que en el episodio anterior estuvimos haciendo, utilizando un poco el nuevo DLC de Plaza San Promenade. Está bastante bueno, de verdad que me gustó, me gustó bastante eso de las plazas. Creo que tengo ideas allí que más adelante voy a ir como implementándolas, pero por ahora creo que hoy lo que vamos a hacer es más que todo expandir. Ya saben que quiero ver qué tanta capacidad puedo tener de habitantes en esta ciudad. Uy, aquí hay policías, entonces por todos lados, ambulancia, policía, yo no sé, se estarán matando a la gente acá. Pero bueno, así entonces vamos viendo cómo va quedando todo. Acá está justamente la parte nueva que hicimos en el episodio anterior. Bueno, y ¿hacia dónde nos vamos a ir? Bueno, ya saben que esta ciudad está mega hipergigante. Y esto lo hicimos en un directo, que hicimos esta parte que era así como estilo antigua, un poco al estilo europeo, pero ahora lo que vamos a hacer es que vámonos a expandir por toda esta zona para que la ciudad, vean cómo va esta ciudad, esta ciudad va bastante grande. ¿Cuántos habitantes tenemos? Tenemos 207.000. Vamos a ver qué tanto logramos llegar acá. Bueno, acá lo que sí había hecho adicional era que justamente está esta entrada acá. Está esta entrada acá que cruza hacia esta zona. Y lo que hice adicional fue que coloqué esta vía un poco principal, un poco más grande. Porque tenía puro carreteritas chicas. Entonces, bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a dejar la zonificación y todo esto activo para que no tengamos que estar esperando hasta que esté todo todo lo demás listo. Y acá vamos a seguir este. Vamos a seguir este más o menos como hasta por acá. Y luego vamos a poner un poquito más para acá. Y luego esta zona la voy a llevar hasta acá. No, creo que la voy a... Vamos a ponerla un poquito más cercana acá. Y esta zona va a llegar hasta acá. Hasta aquí. Hacer un tramo bastante grande, bastante significativo. Y ahí tengo activado la andar aquí. Vamos a... Ah, era este, cuando tengo activado las colisiones. Entonces, cuando uno hace eso, los árboles quedan ahí sobrepuestos. Lo otro es que justamente como por esta altura vamos a tener una entrada que va a dar hacia la autopista. Vamos a ponerla por acá como para irla ajustando. Y creo que voy a hacer otra más acá. Para tener dos accesos hacia la autopista. Lo otro es que, bueno, esto es bastante llano toda esta zona. Pero posiblemente... Posiblemente esta... Puede ser que la llegue como hasta por acá. No sé qué tanto. Ah, este es un poquito alto. Bien. Como es allí. Creo que estas serían las principales que va a tener toda esta zona. Esta parte no la voy a... No la voy a colocar. Bueno, bien. Acá... No sé. No sé si aquí en esta zona... Aquí en esta zona utilizar también hacer una especie de plazas. Creo que estaría bien. Por ahora voy a ir haciendo... Cómo va a ser el leyado que vamos a tener acá. Esta vez sí la voy a... No voy a dejar espacios tan cerca porque no quiero... Justamente... Este... Quiero dejar las vías un poco más liberadas. No quiero que estén tan... Que hayan tantos cruces. Entonces... Eso ya saben que en cierta parte ayuda... En cuestiones de la congestión. Así que... Más o menos acá. Este... Creo que voy a seguir también un poco este patrón. Vamos a... Voy a ir haciéndolo por acá. Vamos a... Llevar como la especie de curvatura. Esta parte es alta, así que... Y... Acá, ok. Vamos a hacer por acá. Y... Creo que esta zona da una curvita por acá. Así podríamos... Podríamos seguir... Un poco hacia acá. Esa parte pareciera como que fuera el lago que se secó. Me parece. No sé. Quedé como con la duda. Acá... Curva hacia acá. Hacia acá. Y luego... ¡Ay! ¿Qué pasó aquí? Y luego esta... Conecte aquí con esta. Así. Perfecto. Esta parte también es bajita. No tanto. Es como que quisiera... Quisiera como ir llevando justamente... La forma. Y conecto... Esta parte es como media alta. No, no quiero que sea así tan de esa forma, sino que... Justo acá. Allí. Entonces... Este va a ser como todo el contorno que vamos a estar llevando en ese lado. Y... Acá... Acá sí lo vamos a llevar un poquito más... Un poquito más recto. No tanto. Y... Acá... Vamos a ponerle... Puede ser como hasta por acá. Vamos a hacerlo al nivel de los nodos. Para no tener que estar... Voy a ponerle un poco así. Acá. Y creo que aquí puedo hacer una pequeña curvatura. Vámonos. Como por este lado. Allí. Perfecto. Igualmente de este lado... Puede ser más o menos como por acá. Y... No, no lo voy a llevar del todo. Porque esa va a ser como una entrada. Así que... Podríamos más o menos dejarla así. Dejo estas separaciones. Más que todo, como les dije, para evitar... Que después haya como aglomeraciones y esas cosas. Bueno. Vámonos con... Esta era... Creo que es esta, ¿no? No. Era de este. Capaz... Bueno. Capaz voy a ir viendo después... Cómo... Cómo se va... Cómo se va a manejar un poco el tráfico de acá. Porque... Esta es de doble vía. Con dos carriles. Y acá en este... Es de tres carriles. Entonces... Puede ser... Puede ser... Que... Si lo vea necesario... Le ponga más carriles. Aunque ya saben que más carriles no implica mejor... Menos congestión. Pero igual... Igualmente en algo puede llegar a funcionar acá en el CITIS. Bueno. Acá vamos a hacerle también... Este... Este sí creo que lo voy a hacer un poquito más cerca. Como a... Más o menos como a esta altura. Y... Este sí lo voy a hacer de... De... Así de esta forma. Y... Sí. Creo que... Creo que voy a... Al final... Aplicar un plazas and promenades por esta zona. Creo que quedaría... Quedaría bien tener otra zona... Que... Podría ser toda esta sección. Ya eso lo vamos a ver en un momento. Ya por acá... Este... Hacemos esta parte aquí así. Ahí es que llegue... Eje, eje. Bueno. Puedo hacer así y después acá lo pongo. Lo completo mejor. Y acá... Esta puede ser como por esta altura. Así que bueno chicos. Creo que voy a terminar el layout de toda esta zona. Y ya vuelvo con ustedes. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Quiero colocarle escuelas, quiero colocarle todo lo que sea necesario. Cada vez que voy a jugar siempre como que me pierdo. ¿Dónde es que está la parte donde salen los los cosos de acá? Acá, acá están. Este vamos a poner, como esta zona es bastante grande, creo que voy a colocar uno de estos acá. Otro de mercancía puede ser acá, allí y acá por esta zona puede ser que también coloque pero uno de estos grandes, acá uno de estos, allí, perfecto y vamos a poner entonces en toda esta zona, vamos a poner acá algunos, algunas plazas, pueden ser algunos de estos acá. O esta zona va a ser bastante concurrida, capaz la llene un poco más de plazas y acá voy a poner como caminos y esas cosas. Este, vamos a poner estos acá chiquitos y otras cositas ahí así. Puede ser que coloque, ah no, estos que son así como que son de los dos lados, estos. Que justamente es como para este grande así. Ok. Ok. Y por acá pongo otro de estos, dos aquí así, como para irlos como mezclando. Acá ponemos dos de estos, que tenga bastante, este, bastante diversidad, que sea, que tenga todo lo necesario para justamente, ok, creo que con eso estaría bien. Esta, toda esta zona la voy a dejar así estilo parques, vieron que por acá también tenemos cosas nuevas, podríamos colocar un mercado abierto, vamos a colocar un mercado de estos abiertos. Aquí tiene este mercado abierto, eh, que tiene un coso de tren, que veo que tiene como, ah, es que tiene para los dos lados. Es decir, que si lo pongo acá, tendría que buscar ponerlo en un lugar que justamente me abarque, me abarque los dos, si no tengo que ponerle caminos. No. Bueno, voy a tener que entonces, vamos a colocárselo, eh, acá, acá, y vean que aquí tiene para colocar camino hacia la parte de atrás, entonces, agarramos y completamos con camino. Ahí está. ¿Qué otra cosa tenemos que no hemos puesto tampoco? Este es un museo de arte contemporáneo, vamos a ponerlo por acá. Tenemos un centro comercial subterráneo, ah, este grande tote, este, vamos a ver en qué lado me cabe, acá cabe, mira que cabe bien, ahí va. Acá tenemos un museo comercial, este lo podríamos como colocar acá, a ver ese museo, son bonitos, están, están bastante bien diseñados. Un monumento residencial y un monumento de oficinas, este, hasta está bonito, está bonito porque es grande. Aunque esto me abarca, acá vamos a ponerlo de este lado. Ahí. Este que dice residencial, vamos a sacarlo, vamos a mudarlo, vamos a mudarlo y vamos a ponerlo más o menos como por esta zona. Ok, ahorita pongo unas casitas de ese lado. Ok. Ahora, en cuestiones de servicios, tenemos acá un hospital, vamos a ponerle este, un hospital de este grande tote. Creo que lo puedo poner aquí, así también queda cerca de la vía. Vamos a colocar este de la policía, este de la policía, que lo puedo poner acá. Vamos a ponerlo cercano de este. Cercano, vamos a ponerlo cercano acá de una vía. Ahí. El de la policía y, no, este era el bombero, perdón, yo no sé por qué yo siempre cuando digo bombero, policía, siempre digo cualquier cosa. Este, vamos a ponerlo acá, hacia la vía principal. Y vamos a poner, entonces, los colegios también, vamos a poner que también tengan acceso a colegios e institutos y vamos a poner una diversidad también. Hoy vamos a poner todo lo que trae el content, el DLC, perdón. Ok. ¿Qué más hay por aquí? Así. Ok, ahí están estas cosas que son súper, súper importantes. Eh, creo que algo adicional, creo que nada adicional, me parecería. Lo que más sí podría hacer es, en estas zonas, que acá justamente voy a comenzar a colocar bastantes casitas y todo eso, lo que sí voy a hacer es colocar algún que otro parque, ustedes saben, como para darle felicidad a estas personas de estos lados. Acá capaz hago un parque de estilo, del estilo del Park Life, un parque grande. Eh, ¿qué más? Por acá vamos a poner un parquecito de estos aquí. Eh, acá también vamos a poner un parque de estos. No hay uno mediano que entre bien acá. Acá. Este justamente entre aquí y este lo puedo poner acá. Que por lo menos me abarque toda esa zona. Ahora bien, eh, vamos entonces primero, vamos a ponerle zonificación de esta, que esta sí puedo ponerla y no me afecta el, no me afecta el distrito del parque, del peatonal. Porque esta zona sí, no quiero que sea, este, no quiero que tenga el estilo europeo. Así que acá sí, voy a poner un poquito más de alta densidad y acá creo que es esta, tema y acá sí, vamos a ponerla que sea internacional. Internacional. Bien, ¿cómo va a ser entonces el, la distribución en esta zona? Primero, esta, esta zona acá central, sí, voy a dejar algunos, estos van a ser como comercios. Esto también acá, comida, comercios, comercios. Esta zona también vamos a ponerla comercial. Eh, acá atrás también, con esta. Esta sí la dejo medio abierta porque voy a, como les dije, voy a dejarla para zonificar. Acá sí, vamos a poner algunos que otros oficinas. Esta parte las voy a dejar así, no, como que no las voy a como completar. Esto van a ser oficinas, 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 unos que otros comerciales y comercial. Entonces esta parte va a ser comercial. Ya después también tengo que traer un metro hacia acá. Entonces toda esta zona comercial también creo que esta parte la voy a dejar. Esta parte va a ser comercial también. Ahora le ponemos algunos que otros caminos como para, para abarcar allí. Y ahora esta zona, esta zona sí va a ser de alta densidad. Esta zona la voy a dejar toda de alta densidad. Quiero que tenga bastante población. Esta zona va a ser alta densidad. Esta, esta sí la voy a mantener baja densidad. Esta va a ser baja densidad. Baja densidad como hasta acá. Esta sí, alta densidad. Y esta zona, no, esta zona creo que sí la voy a dejar baja densidad. Esta toda va a ser baja densidad. Hasta acá. No la voy a poner tan, tan tupida. Pero por lo menos con esto sí debería de, de crecer más o menos toda la parte de la población. Acá, esta parte sí creo que la voy a dejar alta. Esta va a ser alta. Alta también. Acá también alta. Pero este ladito de acá todavía no. Este ladito de allá todavía no. Y este arriba sí, también alta. Todo esto va a ser alta. Igual que esta. Toda esta zona va a ser alta. Acá entonces va a ser un Parklife. Acá capaz también meta quizás algún que otro Parklife. Aquí ya va entonces creciendo toda esta zona. Y esta vamos a decorarla. Vamos a decorarla para ya dejarla lista. Y finalizamos este videíto. Acá, bueno, espero y aspiro que de verdad haya una buena expansión. De toda, de toda esta zona que es lo que estoy buscando. Vamos a quitar esto. Y así hacemos. Caminos. Caminos. Igual esta parte acá atrás. Esta sí la voy a variar con esto. Y la idea es ir como ajustando todo esto. Para que sea así la parte del ayuntamiento y quede bastante bien. Así que bueno chicos, yo sé que dejé también que le pusiéramos nombre a la otra zona que hicimos. Esta. Vamos por el mismo camino también. Díganme qué nombre le vamos a colocar a toda este nuevo, esta nueva zona que como ven nos va a atraer mucha mucha gente. Vamos a ponerle entonces todos estos caminitos por acá. Todas estas líneas de arbolitos. Acá más o menos chico. Ya entonces esto lo ajustamos un poquito más. Y vamos entonces ajustando toda esta zona. Para darle un toque, ya saben, hay característico a esta nueva zona. Yo por lo general nunca había puesto el ayuntamiento me parece. Es que hay tantas cosas en City que bueno, uno como que las va dejando y no las vas poniendo y cuando te das cuenta, bueno. Hay tantas cositas. Vamos a dejar la play a ver que siga creciendo toda la zona. Pero ya por lo menos con esto es como que fueran así como que los mega jardines. Mega jardines de la zona. Donde está el ayuntamiento. Bueno, hasta los momentos no sé qué tanto, tanta capacidad. Como saben, ya este sería la primera vez que tengo una ciudad con tantos habitantes. Y son bastantes. De verdad que son, son muchos, muchos. Capaz. Bueno, no sé si después. Ya por lo menos toda esta zona que es la que es de vegetación. Es la que ya está. La que ya estaría toda poblada. Saben que está otra parte que es como estilo medio desértica. No sé si en esa zona también vaya a colocarle algo. Pero bueno, ya eso, eso lo iré viendo poco a poco. Ah, aquí esto veo que se me, se me fue un poco para allá. Así que ahorita con el Movit lo ajustamos. Acá, bueno, acá no hay mucho de estacionamientos ni nada. Porque ya toda esta zona, como saben, es peatonal. Ok, ahí vamos bien. Creo que... Uy, pasó una moto. Si escuchaba un ruido grandísimo es una moto que está pasando por acá. Esto también voy a poner oficinas. Esta zona toda será oficina. Uy, qué raro que acá no ha salido nada. Me parece curioso. Ah, en este espacio que está aquí, debería de meterle una plaza. ¿Dónde estamos? A ver, esta, la que es la que es más grande. Esta, esta. Justo. Lo que hago es moverla un pelín más para allá y listo. Ya después, ahora después le comenzó a colocar. Mira, vean que coloqué la plaza y automáticamente comenzó a salir. Comenzó a salir ahí. Justo eso. A ver... Bueno, ya acá casi todos están... Ya salieron casi todos los edificios. Eh... ¿Qué era lo que iba a hacer? Ah, ponerle los arbolitos. Y con esto tendríamos... Toda esta zona ya lista. La zona con sus jardines. Con sus parques. Ya después, como les dije, tengo que... Ver lo del transporte. Yo creo que ya después... Este... O se le da un fin ya a la serie. O comenzamos ya entonces a... A ver todo lo que tenga que ver con la gestión... De cómo mantener la ciudad. Este... Verificar... Uy, esta parte quedó bien tupida de edificios. Este... Manejar bien... Lo del... El tráfico. Que ahora voy a... Ahora justamente voy a revisar a ver cómo estamos de tráfico. Que no... De verdad que no... No he visto bien esa parte. Pero bueno... Lo que estoy es terminando de hacer estas partes. De colocarle la vegetación. Porque ya saben... Eso es lo que le da un toque. Miren cómo creció esto tan rápido. Buenísimo. Lo que me di cuenta es que vieron que estas... No quedan como bien las texturas. Justamente. O será... Ah, es que creo que le puse... Les puse distintas. Claro. Es decir, que si busco... De la misma... Debería de funcionar. Creo que es esta, ¿no? No. ¿Cuál es? Esta creo que es. A ver. Ah, no. Pensé que... Pensé que era por eso, pero no. Sí. No. No queda como que del todo bien. Justamente esta parte de allí. Ya después veré bien. Como... Como es bien la gestión de eso. Pero... Bueno. Como ven. Ya acá fue creciendo toda esta zona. Tenemos ya los accesos. Ya están entrando por este lado. Y por este también están entrando. También están entrando por este. Y... Bueno chicos. Creo que entonces hasta acá dejamos este episodio. Ya al próximo estaremos ya detallando un poco más toda esta zona. Y trayéndole todo lo que sería la parte del transporte. Verificando que todo esté mucho mejor. Así que bueno chicos. Espero que les esté gustando cómo va quedando la ciudad. Y nos estamos viendo en un próximo videíto. Chau chau. 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 Chau.